Buenos días, mis amores de Kinder. Espero que hayan amanecido muy, muy bien. Vamos a iniciar con nuestra clase de medios sociales y naturales. El día de hoy vamos a hacer la germinación de un frijolito. Para ello necesito los siguientes materiales. Necesito un frasquito de compota o similar, o un vasito, ¿verdad? Transparente, lo que ustedes tengan en casita. Ahora necesito tres granitos de frijol, ¿sí? Tres granitos de frijol. Muy bien. También necesito algodón. Algodón. Y alcohol. Si no tienen alcohol, vamos a utilizar agüita, ¿de acuerdo? Muy bien, mis chicos, vamos a iniciar. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es una germinación? ¿Qué es la germinación de un frijolito, verdad? Nos ponemos a pensar, ¿qué es una germinación? Muy bien. Una germinación es por la cual pasa un granito de frijol hasta llegar a ser una plantita, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cuidarla, ¿verdad? Siempre regarla. O sea, colocarle agüita, ¿verdad, mis chicos? Vamos a iniciar. Nuestro frijolito debe de estar limpio, ¿verdad? Muy limpito, ¿verdad? Muy bien, ya todo lo tiene limpio. Excelente. O el vasito que vamos a usar. Muy bien. Ahora vamos a agarrar el algodón y agarramos un poquito, mis chicos. Agarramos un pedacito, un pedacito de algodón. Vean, yo agarré este pedacito de algodón. ¿Qué vamos a hacer con este pedacito de algodón? Lo vamos a introducir en el frasquito. Así. En la parte de abajo. Vean. Lo introducimos. Introducimos el algodón. Muy bien, ya tenemos así nuestro algodón, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos con el siguiente paso, que sería introducir los granitos de frijol en el algodón. Tratando que no queden juntos, ¿verdad? Que queden separados los granitos de frijol. Traten de manera que no queden juntos, mis chicos. Tienen que estar separados, ¿de acuerdo? Vean. Yo coloco uno acá, el otro está por acá y el otro acá. Están separados. Muy bien, mis chicos, vamos con lo siguiente, ¿verdad? Lo siguiente sería que vamos a agarrar otro poquito de algodón. Otro pedacito de algodón. Yo voy a hacer de este tamaño. Y vamos a introducirlo nuevamente para poder tapar las semillitas, ¿sí? Los granitos de frijol. Me quedo de esta forma, observe. Muy bien, mis amores. Ahí vamos súper bien, mis chicos. Ahora vamos a utilizar lo que es el alcohol. Para utilizar el alcohol debe estar mami siempre con nosotros, ¿verdad? Supervisándonos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a destapar el alcohol. Destapamos el alcohol. Y le vamos a agregar al algodón y a los granitos de frijol, ¿verdad? Debemos de agregarle hasta que esté mojadito el algodón, ¿sí? Le agregamos alcohol. Muy bien. Veamos, observe mi algodón, está bien mojadito, ¿sí? Muy bien, mis amores. Muy bien, mis amores. Y así es la germinación del frijolito. ¿Qué deberían hacer ustedes? Bueno, ahorita van a pensar en un nombre para su plantita. Piensen todos cómo le vamos a colocar a su plantita. Y le vamos a pedir ayuda a mami que nos escriba con un marcador el nombre en la parte de acá, ¿sí? Pensemos todos cómo se va a llamar su plantita. Piensen bien, mis chicos. Muy bien, mis amores. Cada quien le colocamos el nombre a nuestra plantita. Mi plantita se llamará Ana, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con nuestra plantita? Ahorita ustedes la van a ir a dejar en un lugar donde le peguen un poquito de subecito, ¿sí? Y la tenemos que regar, ¿verdad? La tenemos que cuidar porque yo les diré que me enseñen la plantita, cómo va, ¿verdad? Si ya les va creciendo, cómo va la raíz. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos todos a buscar un lugar para dejar nuestra plantita. Muy bien, mis amores. Así hemos terminado con la germinación de nuestro frijolito, ¿verdad? Recuerden, siempre regalan, ¿verdad? Colócale a WIT. Muy bien, mis chicos.